¡Suscríbete al canal! El año pasado estuve jugando con Leones de Nariño y anteriormente estaba con el Real Bucaramanga. Bueno, recordamos que usted es mundialista, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios pudimos participar en el Mundial de Tailandia y en el de Colombia y hicimos una buena participación. El crédito del barrio Santa Inés en la localidad Cuarta de San Cristóbal, ¿está siempre dejando en alto el nombre de la localidad Cuarta? Sí, es una zona importante también donde se juega bastante microfútbol, banquitas y creo que hay muy buenos talentos allí. Bueno, coméntenos con qué equipo está jugando o va a jugar la Copa de Józquim y Deportes. Con la Hermandad, es el equipo con el que siempre jugamos aquí a nivel de Bogotá y para allá vamos a participar con ellos. Bueno, un equipo favorito siempre en todos los torneos, ¿no? Sí, es un equipo que se ha caracterizado por jugar bien, de estar siempre en la pelea y ir a las instancias finales. Bueno, ¿qué sabe sobre este torneo de la Copa de Józquim? No, que va a ser un torneo muy importante, que se va a jugar en varias localidades y creo que están dando un buen premio. Bueno, usted está jugando acá también el torneo en el barrio Santander, un buen nivel también y con grandes jugadores reconocidos. Sí, es una cancha nueva, un escenario que se está promocionando ahorita y creo que hay varios equipos que están dando un buen espectáculo para que la gente venga aquí a acompañarnos. Este equipo de motos, Albrecht, tiene un jugador bien reconocido, ¿no? Como Puntilla, entre otros. Sí, es un equipo que viene jugando desde hace años juntos y creo que se viene haciendo un buen papel. Bueno, muchas gracias, Steven. Bueno, a ustedes. Muchas gracias, un saludo. Va a ser uno de los participantes del torneo de la Copa de Józquim de Deportes. Esto fue la información con Wilson Peña de Panorama Sport, directamente del barrio Santander. Vamos a ver acá cuando estaban formando los equipos que van a ver este gran clásico, la gente de Motos, Albrecht y la gente de Garelli. Seguramente van a estar jugando el torneo en diferentes zonales, estos dos grandes equipos de fútbol de salón de la capital y de la república. Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia en Bogotá y Cundinamarca. Recordamos que el coordinador de este sector es Don Sandro.